La maniobra fue denunciada por funcionarios del Correo, quienes observaron varios paquetes extraños que iban a ser enviados a Europa y lo denunciaron a la policía. A esta hora, detectives de la Dirección contra el Tráfico Ilícito de Drogas trabajan en un operativo que pretende desarticular parte de una organización de narcotraficantes que se dedica a enviar cocaína líquida desde Uruguay al mundo a través de encomiendas. En el interior del paquete denunciado, la policía halló ropa, entre ellas varios pantalones que sometidos a reactivos químicos develaron la presencia de cocaína líquida impregnada en la ropa. Esta forma de disfrazar la droga es una de las tantas. Se disuelve el líquido y luego, mediante un proceso, se recupera volviendo al estado natural. En el mundo del narcotráfico también es usual el traslado de la cocaína de forma gomosa, plástica, negra o roja para pasar camuflada ante los controles policiales. En el marco de este operativo, la policía realizó varios allanamientos y detuvo a 10 personas que a esta hora declaran ante la justicia. Los investigadores creen que la droga era enviada a Irlanda y desde allí era distribuida en varios países europeos.